Si eres arquitecto o arquitecta y te gustaría estar en las redes sociales, este vídeo te puede interesar mucho. Muchas veces no es tan fácil como parece elegir en qué red social estar y en cuál no. Desde Stepinibar no tenemos amplia experiencia en las redes sociales. De hecho, aparecimos en el 2009 cuando, misteriosamente, las redes sociales todavía no existían. Parece un mundo. Los que son nativos digitales o los que están ahora terminando la carrera arquitectural les parecería imposible una vida sin redes sociales. Pero sí, fue así. Teníamos un blog, un blog de alto impacto desde el principio. El blog de Stepinibar no se posicionó muy rápido, tuvo muchas visitas con todas las entrevistas que compartíamos, pero las redes sociales no existían. Poco a poco fueron llegando. Existía Facebook, luego fue apareciendo Twitter y la razón de para qué estábamos en ellas, ¿no? Es lo que nos podríamos preguntar y todo lo que nos generaba, en este caso a nosotros, marca, reputación, ayudarnos a tener más clientes, a generar ese tráfico hacia el blog. Todo esto lo hemos hecho nosotros, que empezábamos desde cero y sabíamos muy poquito de marketing y de colaboración. No sabíamos casi nada de hacer sinergias online y poco a poco fuimos aprendiendo. A día de hoy es muy fácil aprender los conceptos básicos que te pueden ayudar a estar bien en Facebook, a estar bien en Instagram, a estar bien en Twitter. No es tarea fácil, por supuesto. Siempre insistimos en que hay que tener una estrategia. No se puede estar de cualquier forma y esperar resultados. Esto es una cuestión de tener muy claro qué hacer y qué no hacer. Y también saber que a día de hoy hay muchísimas redes sociales, quizás demasiadas. Pero bueno, ahí no vamos a entrar. Lo importante es decir, vale, ¿cuál es la escala de tu estudio de arquitectura y a dónde puedes llegar? Nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos muy presentes en Instatectura, desde nuestro canal de Instagram. Pero a la vez, todo lo que compartimos ahí también lo compartimos en nuestro blog. Y esto no es de ahora. Nosotros estamos haciendo promoción de congresos desde el 2011-2012, que hacíamos nuestros congresos de aquí ciudad. También un perfil de Twitter siempre está muy bien para acompañar a tu estudio, pero hay que tener en cuenta que así como Instagram es relativamente fácil tener seguidores e interactuar en un perfil de Twitter no es tan sencillo. Nosotros mismos tenemos un perfil de Twitter con muchísimos seguidores, con miles de seguidores y hay veces que mandamos tweets y no tienen demasiado impacto. Esto es así. Antes no era así. Las reglas del juego van cambiando. Lo importante es ir adaptándonos. O lo mismo que pasa en Facebook. Facebook al principio podíamos compartir en nuestra página y simplemente por compartir en una página que te seguían mil o dos mil personas, ya lo que publicabas recibía muchos me gusta, había interacción, había comentarios. A día de hoy, teniendo miles de seguidores, como en nuestro caso, algunas publicaciones sí tienen impacto y otras realmente pasan sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque Facebook nos lo pone muy difícil. Es decir, de todos los miles, o dos mil, o tres mil, o diez mil seguidores que puedas tener, en nuestro caso, veinte mil, treinta mil, da igual a Facebook porque se le enseña a un 5% de la gente que te sigue, o menos. Con lo cual, el impacto que vas a tener es poquito. Lo que ellos quieren es que pases por taquilla. Es decir, a día de hoy, todavía no es tan caro promocionarte en Facebook. Dentro de un año, dentro de dos, será muchísimo más caro. Todo esto complica la interacción para los que están empezando y no quieren pasar por taquilla. Y está bien tenerlo claro, es solo una opción. Facebook te permite tener un perfil personal, como tiene la mayoría de la gente, y con ese perfil se interactúa mucho y se tiene cierto alcance. Pero las páginas, como decimos, son otra cosa. También existen los grupos de Facebook, que por ejemplo nosotros los hemos usado mucho, casi siempre, acompañados de nuestros cursos de identidad digital o de productividad. Y nuestros grupos de Facebook han funcionado súper bien. Hay veces también que los hemos tenido más allá del propio curso y también los de identidad digital y productividad en su día tuvieron muchísimo impacto. Esto no significa que podamos estar o no en Facebook. Nosotros no decimos lo que hay que hacer. Simplemente decimos posibilidades y recordamos que un perfil es muy fácil de manejar y tener cierto impacto. Que una página a día de hoy, en el 2021, es muy difícil que te funcione sin pasar por taquilla, aunque no imposible. Nosotros manejamos ciertas páginas que funcionan súper bien y no pasa nada. Sin pasar por taquilla también tenemos impacto. En Instagram es otra película. Instagram hoy en día es relativamente fácil aparecer en escena y como decimos, tener un impacto bastante importante. Nosotros, nuestros directos, todo lo que vamos compartiendo, estar de una manera constante. Todos los lunes, como decimos, tenemos nuestra InstaTectura a la misma hora. Siempre estamos ahí. Siempre compartiendo noticias de interés. Siempre intentando liar a la gente para que venga a hablar y compartir lo que van aprendiendo por el camino. Gente que a lo mejor no es demasiado famosa, por decir algo, pero que tiene muchísimo que decir. Y nosotros, bueno, pues lo que intentamos, traerla a nuestro escenario, nuestro escenario en directo en Instagram y desde ahí darle voz. Una cosa que nos parece que es muy interesante y que funciona muy bien. No significa que sea lo único que se puede hacer. Instagram está lleno de posibilidades, desde las stories, desde subir material directamente en foto, desde subir tus fotomontajes, cualquier cosa que se te ocurra dentro de una estrategia empresarial para tu estudio de arquitectura puede estar muy bien encaminada en una estrategia en Instagram porque hoy, a día de hoy, todavía Instagram sigue siendo muy agradecido. Llegará el día en que no será tan fácil tener impacto en Instagram y sí o sí, casi, tendremos que pasar todos nuevamente por taquilla para tener ese impacto que ahora tenemos con cierta facilidad. Nuevamente, nosotros no decimos que hay que estar en Instagram o no, pero es una posibilidad. Lo mismo que estar en LinkedIn. Depende de cuál sea tu perfil, depende de cuáles sean tus intenciones, tus ambiciones. Estar en LinkedIn puede ser muy interesante, tanto si tienes un estudio de arquitectura y quieres contactar con posibles clientes, digamos que es una red social un poquito más seria, por decirlo de alguna forma, y a partir de ahí puedes interactuar, desde mostrar cuál es tu trabajo, derivar a tu página web o a tu blog, en el caso de que no tengas ese blog, como siempre ya estás tardando en montarlo y en tener una buena estrategia para que eso funcione. LinkedIn es una red social que es más seria, pero que funciona y podemos estar convencidos de que según que queramos será quizás la mejor plataforma en la que podamos estar. Es decir, si por ejemplo nos dedicamos a temas de estructura, si queremos colaborar con otros arquitectos, sería un sitio fantástico para darlo todo, echar el resto y que otra gente piense, nos tenga en su mente a la hora de podernos posicionar. Otra red social que nosotros siempre recomendamos es Twitter. Twitter no podemos dejar de estar ahí, bueno, si podemos por supuesto, pero no es recomendable, aunque sea un perfil sencillito, aunque sea un perfil para enterarnos de qué va la película, un perfil para estar atentos a las mejores noticias. Y normalmente se habla de que Twitter es la red social del odio, donde está llena de haters. Y es así, pero no en el mundo de la arquitectura, o por lo menos no así lo vemos nosotros. Vemos que en otros ambientes sí que se da esta cosa como más de gresca, más de contrastar opiniones de manera casi violenta, pero en el mundo de la arquitectura no. Vemos muchos perfiles muy interesantes, haciendo las cosas muy bien, pero depende de la estrategia. Si no tenemos esa visión planificada de lo que es nuestro estudio, no podremos saber si nos conviene estar en una red social o en varias. ¿Cuál es nuestro músculo? Porque a veces queremos estar en varias redes sociales, pero ¿cuál es nuestro músculo real para poder estar en Twitter de verdad? Estar ahí picando piedra, porque en Twitter hay que picar piedra. No es como en Instagram, que decíamos que sigues a la gente, la gente te sigue, interactúa, la gente interactúa enseguida, se produce como cierta vidilla. No, no, en Twitter entrarás, seguirás a mucha gente. Y lo normal es que esa mucha gente pase de ti olímpicamente. Es decir, pues decimos, bueno, a una mala métete para seguir ciertos hashtags, para seguir a ciertos perfiles y ver que se está cociendo dentro del mundillo de la arquitectura, porque muchas cosas solo se están compartiendo en esta red social, en Twitter. Con lo cual no estar es estar perdiéndote muchas cosas y estar solo para informarte, solo para saber cuatro cositas, es una posibilidad. Otra es decir, vale, ¿cómo puedo estar yo para tener realmente un músculo importante en Twitter? Bueno, en este caso, nuevamente, más que intentar seguir a mucha gente o tener miles de seguidores, lo cual no es fácil, te conviene interactuar, como por ejemplo, Juan Ramón Hernández de Arquitectamos Locos, es un hombre que igual no tiene 30.000 seguidores, 40.000, no los necesita, tiene unos cuantos, pero sobre todo, aunque tuviese menos, da igual, él iba a tener un impacto muy grande porque se preocupa de otra gente, se preocupa de saber lo que están diciendo otros, otra gente que tiene buena presencia en Twitter y él interactúa mucho, aparte, que luego es un hombre en este caso que tiene un sentido del humor excelente, lo cual va muy bien para esta red social. Entonces, si tienes buen contenido, como es el caso de José Ramón con su blog, y luego eres hábil a la hora de expresarte con palabras, en este caso con pocas palabras, y tienes cierto sentido del humor, pues te va a venir muy bien. O el caso de Pedro Torrijos, que es fantástico como un hombre ha sido capaz de generar un impacto tan grande, en este caso con unos hilos, es decir, usando un hashtag concreto, la Brasa Torrijos, todos los jueves a la misma hora desarrollando un tema. Claro, diréis, esto no es tan fácil, por supuesto que no es tan fácil, y primero tienes que tener un conocimiento muy grande sobre un tema, tienes que saber contarlo, tienes que elegir muy bien las palabras y también las imágenes que acompañarán ese hilo, que es como una historia contada. Todo eso es posible a día de hoy, lo mismo que lo es para enorme estudio posicionarse desde hace más de 10 años con todas las cosas que va metiendo en la red, antes eran los antiguos Pac-Man y desde entonces ya hacían lo de pequeñas grandes casas, es decir, tenían un producto muy bueno pero sabían contarlo muy bien, grababan sus vídeos, sus vídeos que subían a YouTube, donde se posicionaban y no eran ellos hablando de su producto, sino que eran los propios clientes con vídeos muy dinámicos que en este caso grababan ellos con una factura prácticamente profesional, pero que al final lo bueno es que a día de hoy con relativamente pocos medios podemos tener un producto prácticamente que parecería que hemos costado que nos hemos gastado miles y miles de euros y sin embargo lo hemos grabado con unos medios relativamente modestos, pero hay que saber editar, hay que saber tener ciertas nociones, todo esto no es tan difícil y está esto lleno de posibilidades, lo mismo que TikTok, diréis, ¿qué estáis haciendo hablando de TikTok si esto es para adolescentes? Sí y no, porque cada vez hay más empresas que se están metiendo ahí o en el Reels de Instagram que es como una especie de TikTok, es decir, Instagram tiene como una parte más seria, más estándar, más canónica de subir imágenes y demás, pero también tiene otra parte más fresca como decimos de esto de los Reels o las Stories, hay muchas posibilidades, las redes sociales van variando y conviene estar atentos y ver qué perfiles nos interesan y sobre todo muchas veces jugar con el tema de la estética donde en Instagram es fundamental, es decir, es una red social muy visual que lo mismo que buscamos cosas rápidas casi como para repartir me gusta y estar a gusto viendo cuatro cositas que nos son agradables a la vista, también lo que subamos nosotros de alguna forma puede ir en esa línea o no, porque como decimos, nosotros mismos hacemos un montón de vídeos que van un poquito más a lo profundo, que van a conocer a otros arquitectos y arquitectas, pero lo que no podemos olvidar es lo que decimos, la estrategia, la estrategia con la que queremos o no queremos hacer las cosas, si no tenemos una buena planificación cuando llegamos a la parte de la táctica, si no hay esta estrategia que lo sustenta, lógicamente no funcionará y por eso mucha gente dice no, es que las redes sociales no sirven para nada, es que no, mi perfil no vale porque yo he estado mucho tiempo, bueno, ese es un problema, lo importante es darle la vuelta, entender que todo esto es posible si se tienen las cosas claras y podemos y debemos de alguna forma dar lo mejor de nosotros en las redes sociales entendiéndolas bien, todo esto es un mensaje que lanzamos que si te puede servir estaremos encantados de seguir avanzando y puntualizando cualquiera de las ideas que hemos tocado y en ellas iremos profundizando poco a poco, así que si te ha gustado este vídeo dale a la campanita, suscríbete, déjanos cualquier duda o sugerencia, nos seguimos viendo por este canal de YouTube y por todas las redes sociales ¡un abrazo!